Pues aquí en el capítulo 3, a seguir, esto en sí es el principio del capítulo aún, estoy en las minas, y tengo que recorrerlas para llegar a mi destino. ¡Bring it! No es malo, pero no es mi mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my God. ¿Suscríbete al canal? y 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 ¡Ay, eso es terminado! ¡Ay, eso es todo! ¿Dónde hay esto? ¿Esto no funciona o no? ¡Vamos, para allá! ¡Ay, eso es todo! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, eso es todo! ¡Ay! 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 ¡Ay, eso es todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, eso es todo! ¡Ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. Hola. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. malditos, malditos. ¿Qué crees que suerte es? ¿Dónde van? Se siguen seguiendo a Sephiroth. O sea que Cloud piensa. Él dijo eso. Esperamos que el niño pueda mantenerlo juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues no tenía pinta de que haya nada. No vamos a seguir bien. ¡Joder, se ha vuelto loco! ¡Joder, se ha vuelto loco! ¡Joder, se ha vuelto loco! ¡Bien! 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 ¡SPIRA ges . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Por aquí nada. Bájate y ya no hay nada por aquí. ¡Gracias! Puede haber terminado esta zona. El sueño ha demorado. ¡Joder! Perdón con sanción. No paro y... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que este es el... es que vuelvo al principio del juego, todo el rato. Parte profunda, yacimiento... Pero tengo que llegar hasta ahí. Explícame un poco como hacerlo, ¿no? O algo... Voy a ver... Me perdió, perdió. A ver, es que se entiende que de aquí... tengo que llegar para acá. Voy a probar a ir para allá, a ver si... es que eso está ahí y ya ni más. Allá como voy, si no puedo... No, no hay... no hay forma. Ahí voy a volver... a donde pueda subir para arriba. Ya me estoy cansando, eh. Ya... Ya veo esto ya... Estoy oyendo... Muy mal. Creo que no me he fijado en algo y... Y de ahí ya me he estancado. Mierda. No me pierdo, en la vida real y me pierdo en el juego. Me cago en todo. Mira. Tal vez aquí no vamos a llegar. Lo ves... Eso no tiene... No tiene salida de nada. Vamos a esta parte... Ya me dirás tú. Yo creo que aquí no había nada, ¿no? Ah, coño, mira. No me ha fijado. Joder, yo también. La tengo de ver ahora. Dios mío. Vale, vale, vale. Me iré dándome vueltas... Bueno, he subido algo de nivel. Vale, joder. Ya estaba por ponerme a buscar algo por internet, eh. Porque ya estaba yo ya... Vale. Y... Tomas. Vale. Vale. X. Vale. Y... Vuelve. Vale. Y... Algo. Ya. ¡Sí! Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. I'm gonna make you reply! Oh, you got a lie! Oh, you got a lie! Oh, yeah! Another one in the back! Oh, you got a lie! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Only the strong survive! Oh, yeah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto lo podría echar un poco como a gordo, empujándolo ahí y llevándolo así como se usa un par de dios de nave. Pero bueno. Bueno, empujar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡No te olvides! ¡Gracias! 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 Entonces es hora de descargar a Cranky Boy aquí, de vuelta a dormir. ¿Nos vamos a ir? ¡Ah! Parece que eso te hurtó. ¿Tienes suficiente? ¡Tengo que hacer esto! Necesito mi ayuda para ti. ¡Tengo algo justo! ¡No hay chance! ¡Hace todo lo que tienes! ¡No es bien suficiente! ¡No! 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 ¡Puedes mirar! ¡Nos tenemos que mirar a la cabeza! ¡Bien! ¿Quieres algo más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Se te hagan! ¡Hala! ¡No se te hagan! ¡Oh, suscríbete! ¡No se te hagan! ¡Oh, suscríbete! No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Vale! Firen. Hack a base. A manera de искirla de conciencia. ¡Vamos a esta base con el Mario! ¡Vamos a desaparecer! ¡PAGO de속ien! ¡Oич es justo! No Joder No No ¿No te vas a dormir? ¡Ah! 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 Es una muy buena pared. ¡Gracias! Be kindly ¡Ah! 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 Vale ¿Y por qué no han venido por aquí? No sé Un poco ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! A ver si me deja ir para allá. ¿Puedo probar? ¡Sí! A ver si estos no podían haber ido por aquí. ¿Qué tío está? ¿Dónde lleva? No coño, pero si esto es lo de antes del principio, ¿no? ¿Pero esto estaba aquí? No sé. Todo muy raro ya. Esto estaba cerrado, no sé. Bueno, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 No sé. ¡No sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a ver un poco qué tenemos por aquí. No tenemos nada nuevo. ¿Qué es esto? No tenemos nada nuevo. No tenemos nada nuevo. No tenemos nada nuevo. No tenemos nada nuevo. No tenemos nada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a dejarlo como estaba. Ya de aquí ya he terminado. Ya lo voy a cortar. Y ahora ya lo guardo. Y luego ya sigo con el capítulo 4.